El tema de las citas de CBP-1. Citas de CBP-1 son el único camino para hoy legalmente solicitar asilo en la frontera. Y yo sé, porque lo hemos hablado, de que evidentemente hay una comunidad que está esperando estas citas que es mucho mayor que la cantidad de citas disponibles. Son solamente 1.400 citas disponibles diariamente, abogado. Así mismo es. Como dice muy claro, la proclamación, lo que está en exceso son las personas que tienen autorización para entrar a los Estados Unidos como un residente, como una persona que tiene una visa, si entran por la aplicación de CBP-1 o si entran por el parol humanitario. Sí sabemos que hay muchas personas que están esperando por su cita, pero es prácticamente la única vía para una persona que quiere pedir asilo actualmente en la frontera. Si no, ya sabemos lo que va a pasar. Estamos esperando que en cualquier momento la Unión Americana de Libertades Civiles ha dicho que va a entablar una demanda en contra de esta proclamación que suspende la entrada y cancela el asilo para que cruce ilegal, porque hay tratados internacionales que se han firmado que van por encima, obviamente, de esto. Abogado, no le extraña, no le extraña que aún no haya venido esta demanda. Sí, bueno, la están analizando y te explico por qué. Acuérdate que yo tengo una página que yo recibo análisis legales. Se está analizando por qué razón, porque esta proclamación fue hecha correctamente y la proclamación tiene muchas excepciones. Acordémonos que cuando la administración Trump, el primer, la primera, la primera orden ejecutiva era que nadie entraba, cerrado todo. Eso es ilegal. Y las cortes obviamente derogaron esa orden ejecutiva. Después vino otra vez. No existía el CBP One, que es la vía. Exacto. Después vino el Muslim Ban 2.0, como el que se dijo el 2.0, que lo reformaron y también las cortes dijeron que era como una copia del primero. Pero después vino un tercero que le metieron muchas excepciones y ese las cortes lo aceptaron. No sé si fue un tercero o un cuarto, no me acuerdo ahora, pero yo sé que ellos lo modificaron de tal manera de que logró sobrevivir. Déjame ver. Aquí están, exceptions. Exactamente. Por las excepciones que tiene, es posible de que a lo mejor esta proclamación pueda sobrevivir una demanda federal. Entonces se está analizando muy cuidadosamente de qué manera ellos van a proceder y cómo va a estar formulada esta demanda para no equivocarse. Porque si se equivocan. Yo pensé que iba a venir antes la demanda ante todo esto. Abogado, citas de CBP One. ¿Qué es lo primero que debe hacer la persona que entra con esta cita? Bueno, acuérdate que la persona que entra por CBP One tiene todas las puertas abiertas porque es una vía legal para llegar a los Estados Unidos. Esa persona va a tener su entrevista y como ya sabemos, esa persona es muy probable que sea liberada para hacer su proceso y va a calificar por un asilo. Acordémonos de eso. So, lo primero que tiene que hacer una vez esa persona es liberada, ya lo dijimos, creo que en una intervención anterior, la persona tiene que aplicar a su provincia de trabajo. En el caso de los cubanos, es bueno evaluar si vale la pena, si tiene un buen caso de asilo, aplicar a su asilo. Pero con un parol, sabemos que al año y al día va a poder aplicar a su residencia. Las otras nacionalidades, asesorarse muy bien, importante, importantísimo lo que voy a decir ahora. No me venga que usted no sabe inglés, cuando yo le pregunte de un asilo, no me sepa decir ni siquiera lo que dice su aplicación. Eso es inaceptable que usted llegue y diga que usted no sabe lo que dice ahí y eso no fue lo que usted dijo. Y cuando usted le ponga eso, porque usted tiene que ser responsable de lo que usted está haciendo. Son muy importantes eso. Pero sí, mi consejo para todos es una vez hagan su proceso y sal y son liberados. Si son liberados, porque esta es la otra, Daniel, nada te garantiza de que es seguro de que tú vas a entrar a los Estados Unidos. Tú vas a ir a una entrevista. Sí, en muchos de los casos vemos que las personas son liberadas con un par de los años que le dan el derecho a un precio de trabajo y luego van y aplican a su asilo. Eso es correcto. Pero nada te garantiza de que vayan a entrar. Es bueno ese punto que usted señala, porque lo hemos hablado. Entrar por la cita de CBP One no garantiza, tener la cita de CBP One no garantiza que tú vas a entrar. Número uno. Número dos, te puedes enfrentar a una entrevista de miedo creíble. Y número tres, no significa que después de esto, porque la gente dice, no, mi miedo creíble fue aprobado. No, eso es lo que te da la garantía de estar, pero no significa que vas a salir de un centro de detención. Eso es correcto. Eso es correcto. Te pueden mantener en detención y te pueden llevar todo el caso dentro de detención. Yo compartía esto con mis seguidores. Esta es la cantidad de citas que se dan por cada uno de los puertos de entrada. Miren ustedes, yo le decía a alguien, es imposible. ICE y USCIS no tiene oficiales para cada una de las personas que entra diariamente por Matamoros, que son 380, hacerle una entrevista de miedo creíble. No, no existe. Entonces van a escoger alguno. Eso no sabemos quiénes van a escoger. Con la experiencia que usted tiene, abogado, ¿qué tiempo demora una entrevista de miedo creíble? Eso es lo interesante. Debería ser rápido, tiene que ser en 72 horas, pero eso es imposible. Lo que vemos es que hay personas que esperan por su entrevista de miedo creíble hasta tres semanas. Son diferentes puertos de entradas. Hay uno que se demora una semana porque es un oficial de asilo. Acuérdate que es un oficial de asilo que hace la entrevista de miedo creíble. Pero mira, es interesante porque he visto casos de personas que me dicen a los tres días me hicieron una entrevista de miedo creíble. Ojalá fuera así, porque ahí se hace una determinación rápida si la persona va a estar en detención. Pero lo que me refería, ¿qué tiempo dura el proceso de que te sientas delante del oficial? Ah, eso varía. ¿Cuánto puede durar? Puede durar fácilmente entre una hora, hora y media. Y cuidado, o menos o más. Pero en Averas es una hora, hora y media. Te puedo decir que dura una entrevista de miedo creíble. Pero todo depende cómo va el cuestionamiento. Ellos tienen, ellos tienen, ¿cómo te digo? Un formato que ellos siguen y se van haciendo las preguntas del lugar y para establecer la base del argumento de la persona o el claim o lo que la persona está diciendo. Entonces tú estás hablando de una hora, hora y media. Usted tiene una deuda conmigo. Un día le dije, tenemos que hacer un programa de cuáles podrían ser esas preguntas básicas del miedo creíble. Para que la gente, porque la gente tiene la noción, y yo quiero que usted me repita ahora, abogado, cuáles son las bases del asilo. Porque muchos nos escriben, muchos nos escriben y a usted le sucede, no, que en mi país hay mucha violencia. O que yo vengo huyendo porque en mi país no hay oportunidades de trabajo. Lo vemos con los migrantes que vienen de otras naciones. Dicen, no, yo vengo a buscar un mejor futuro para mis hijos. Sí, no, no, lamentablemente eso no es una base legal para tú poder permanecer dentro de los Estados Unidos. El asilo se da si usted ha sufrido una persecución o tiene un miedo fundado, una persecución en el futuro por raza, religión, nacionalidad, opinión política o miembro de un grupo social en particular. No es porque a mí me asaltaron en mi país. Hay un alto índice de criminalidad en toda Centroamérica o en Sudamérica. No es porque no encuentro trabajo, me botaron del trabajo. Otra, no es porque, mira, me estaban extorsionando. He visto mucho esto en Colombia y Venezuela. Me están estacionando y me están pidiendo dinero como para de protección. Pero como de protección? Bueno, que si yo no pago el impuesto de guerra o la vacuna o en México la mordida, entonces me van a matar. Estamos hablando que eso es extorsión, eso no es persecución. Entonces es lo otro en Centroamérica. Mucho las pandillas. Vemos mucho las pandillas, no que las pandillas, que las maras que me están atacando. Eso es delincuencia común, crímenes. Entonces, ojo con eso, porque muchas personas vienen con esa idea de que el asilo contempla ese tipo de claim, ese tipo de reclamo. De reclamo, exactamente. Y no es así.